La tercera tendencia es el explosivo crecimiento global del Internet. Hoy en día, en el 2007, 1.2 billones de personas tienen acceso al Internet. Para el 2011, eso crecerá a sobre 3.4 billones. Los Estados Unidos están experimentando un crecimiento anual de 16%, Europa 29%, Asia 40% y Latinoamérica y Sudamérica en 72%. En el 2005, 200 millones de personas a nivel mundial tenían conexión al Internet de banda ancha. Para el año 2010, esa cifra será duplicada con más de 400 millones de personas con acceso al Internet de banda ancha. El Internet está creando nuevas palabras, verbos, compañías, tecnologías, hasta nuevas industrias. ¿Sabe usted lo que es Wiki? ¿Lo que es un blog? ¿Lo que es un podcast? Usted lo sabrá. Hay sobre 2.7 billones de búsquedas en Google todos los meses. ¿A quién estaban dirigidas estas preguntas antes de que existiera Google? En el 2006, una de cada ocho parejas que se casaron en los Estados Unidos se conocieron en línea. El Internet cambia las vidas de todas las personas que toca. ¿Ha puesto usted esta herramienta a trabajar para usted ayudarlo a prosperar?